En el Banco de Sangre de la Clínica León 13 hay un déficit en este momento. ¿A qué se debe a que no tengamos una cultura de la donación en Medellín y en Colombia? De eso hablaremos en nuestra columna de opinión de la última vocal. Bueno, mi nombre es Lucy Restrepo, soy bacterióloga. Trabajo en el Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Estamos ubicados en la Clínica León 13, administrada por la IPS universitaria. En este momento, debido al alto índice de violencia y a la alta complejidad de la clínica, nos hemos visto en la necesidad de buscar donantes de sangre. Las personas solamente acuden a donar en casos en los cuales tienen familiares enfermos, heridos, debido a que existen como muchos mitos y creencias con respecto a la donación, que engorda, que adelgaza, que debilita, pero ninguna de las anteriores se cumple para donar sangre. Antes tiene muchos beneficios. Se oxigena los tejidos, evita problemas cardiovasculares, se oxigena la sangre, se renuevan los tejidos. Cuando uno dona sangre, es un acto de solidaridad. La persona pertenece a un club muy importante, personas que salvan vidas con tan solo unos minutos de su tiempo. Existen como muchos requisitos para donar sangre. Dentro de ellos está el ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, no estar tranochado ni enguayabado, si tiene tatuajes, acupuntura o piercing, que sean después del año de haberselos colocado. Trae muchos beneficios, oxigena los tejidos, renueva los glóbulos rojos. Cuando uno dona sangre, se salvan tres vidas, porque de una sola bolsa que les traen, o 450 centímetros cúbicos, se extraen tres componentes que son plasma, glóbulos rojos y plaquetas. O sea que esos tres componentes les sirven a tres personas distintas. Por eso decimos que se salvan tres vidas. Los quiero convocar e invitar muy especialmente para que hagan parte de nuestro banco de sangre, acudiendo a hacer su donación. Recuerde que es un acto voluntario, consciente, que salva vidas. Todo el material que utilizamos es desechable, nada es reutilizable. Todos nuestros resultados son confiables. Nuestro banco de sangre está abierto de lunes a sábado de 7 a 5 de la tarde. Solamente con su donación voluntaria hace que podamos mantener el stock suficiente y podamos salvar vidas y cubrir todas las necesidades que requieren los pacientes de nuestra clínica.